Aunque el legislador Belvin Núñez de Restauración Nacional se disculpó con estas palabras con su compañera Flori Segreda La imagen que genera es el partido no es la mejor, tomando en cuenta que solo llevan tres meses en la Asamblea Legislativa y que ya se presentó una situación que llegó incluso a una demanda formal Así lo considera un experto en la materia, quien mencionó que la falta de experiencia política les pudo haber pasado factura La restauración ha crecido demasiado rápido en muy poco tiempo y por supuesto solo está pasando factura especialmente a aquellos diputados que no tenían ninguna experiencia política y que se ven sorprendidos en sus curules ahora en una dinámica política ya no es un tema religioso, ya no es un tema de un partido, sino en términos de una fracción parlamentaria y por supuesto desde esa perspectiva pareciera que los calores del momento están pasando facturas así como la falta de formación política de algunos diputados Tal parece que la disculpa no será suficiente, pues Segreda no retirará la denuncia Esto será vital para ver si realmente hubo un cambio en Núñez En términos políticos se entiende que una disculpa en ese sentido es bien recibida En términos jurídicos por supuesto que la diputada está en toda su libertad de considerar si con ello es suficiente para que ella retire la denuncia o no Me parece prudente el tiempo que está dejando pasar la diputada para efectivamente comprobar que esto no fue simplemente un acto de cara a la opinión pública sino realmente un cambio de actitud del señor diputado La denuncia se dio de manera formal por el cargo de amenaza a un funcionario público